Que no se utilice el presupuesto para beneficiar a ningún partido, a ningún candidato, que no se permitan las prácticas antes de acarreos, compra de votos, relleno de urnas, falsificación de actas, que no se permite el fraude electoral, pero que además se castigue al mapache electoral, al delincuente electoral. Ya la Constitución establece que el fraude electoral es delito grave y el que es acusado por fraude electoral, sea quien sea, no tiene derecho a fianza, sea un presidente municipal, sea un gobernador, sea el presidente de la República. Gracias por ver el video.